Bueno y seguimos escuchando la entrevista de Guillermo Montero, un gran músico, por supuesto un dotado en la guitarra Él participó en la creación de todos los temas que nosotros hemos estado escuchando a lo largo de esta entrevista Y que seguiremos escuchando por supuesto en nuestro siguiente bloque Importante es también rescatar a nuestros auspiciadores Nos acompaña Lavaseco Diamante, ubicado en Eduardo de la Barra, el mejor Lavaseco de la cuarta región El resto, Copao, que tiene sorpresas para este fin de semana, va a estar en Tijimani histórico Así que hagan sus reservas, recuerden chiquillos que Copao es el carrete De esta cuarta región, de la ciudad de La Serena, por supuesto, donde se pasa mejor Es Copao, Restopap, también nos acompaña Gimnasio Vitalitat Para mantenerse en forma, ustedes tienen que ir a Gimnasio Vitalitat Y por último, y no menos importante, por supuesto, Centro de Estética Integral Tu imagen ubicado en el edificio Guale, en calle Córdoba Seguimos entrevistando a Guillermo Montero, gran guitarrista de Los Vikings 5 Cayendo en su rostro, el sudor de su trabajo Ahí viene el minero, bajando de la cumbre Cayendo en su rostro, el sudor de su trabajo El minero de la cumbre Cuéntame de tu etapa creativa, Guillermo El minero, Linda Provinciana, podemos empezar a enumerar Son muchos los temas que son de tu autoría ¿Cómo surgían? ¿Dónde te llegaba la iluminación? En fin, empezabas a apuntear, empezabas a escribir letras ¿Cómo era ese proceso? Bueno, mira, hoy día la tecnología ha avanzado tanto Que yo puedo tomar algo en el computador, grabar En ese tiempo no No, en ese tiempo era La Provinciana tiene una historia bastante particular La primera estrofa se la enseñé a mi mamá Porque obviamente ninguno de los Vikings 5 somos lectores de música Estoy hablando de ese grupo Y bueno, una estrofa a mi mamá La otra estrofa a un hermano que siempre andaba revolteando por ahí Héctor Montero Y yo me aprendí a la parte principal Y la parte de la música la tenía que repetir en la guitarra para no olvidarme Así nació la provincia, no tenía otro recurso Y respecto al minero, que es un tema muy especial el minero Yo sin soberbia, vuelvo a reiterar Con humildad digo que el minero es un himno en Chile Mario García, que también trabaja en Faena Flaco Mario El Flaco Mario Bueno, ese es mi panda Él puede dar testimonio de que ese tema, el minero es un himno ¿Cómo nació el minero? Bueno, tú sabes que yo soy ingeniero en minas En una gira que se hizo de la Universidad Técnica del Estado en ese tiempo Que actualmente es la Universidad de La Serena Salimos a ver una mina Y llegamos ahí en el bus típico Y de repente, miro por la ventana Y viene bajando un minero El tipo venía de su turno Quizás saliendo del turno noche Lo oí bastante complicado Y dije yo, mira Tomé mi cuaderno y empecé a escribir el minero Ahí viene el minero bajando de la cumbre Ese es un himno en Chile Yo creo que nadie lo sabe Pero tú le preguntas a cualquier tipo que se desarrolle en la parte minera Lo conoce Pero lo conocen como el minero de la cumbre Ahora le cambiaron un poco el título Pero a mí me da igual Si la base es que es el minero Yo le doy gracias a Dios por esa inspiración ¿Te acuerdas cómo lo hiciste? ¿Te acuerdas? Bueno, ya tenía un poco más de recursos Ya tenía una grabadora Y fue más fácil para mí grabar las partes Ahora el punteo también de ese tema en especial Mucha gente me dice que es un lamento Realmente el punteo lo he escuchado Porque tú cuando eres joven Le das, nomás grabas Pero de repente He escuchado el punteo Realmente es un lamento Y la vida del minero es dura No es fácil Yo admiro mucho a los mineros del carbón Yo no conozco a la minería del carbón Pero si tú me dices ¿A cuál la admiras más? A la del carbón Yo soy minero subterráneo Tengo mucha experiencia en eso Pero me saco el sombrero con los mineros subterráneos Del carbón Guillermo Guillermo El flaco Mario Tu partner Tu junta Cuéntame un poquito de la relación que tienen Porque tú al separarte los vikings Que ya vamos a hablar del tema de la salida Tu amistad con el flaco Mario continúa Y se perdura por el tiempo Y creo que son uno de los mejores amigos que hay ahí Sí, bueno Con Mario tenemos mucha afinidad En el sentido de que estamos trabajando En lo que son las construcciones De los grandes proyectos que hay en Chile En la minería Realmente ahí yo encontré un Hay muchos bajistas Digamos en la parte de ambiente artístico Pero bajistas como Mario Que le pone un matiz especial A las cumbias Él las toca como Diferentes a todos los demás Además que canta bonito Canta bien Bueno, los dos tenemos una particularidad No los vemos nunca Pero cuando nos juntamos Hacemos una voz que tiene el especial Y una voz que Dios me regaló Y a él también se la regaló Dios Obviamente Es una voz especial Hacemos un matiz Hay un coro Que yo creo que Si se juntan tres o cuatro No lo van a hacer Es un regalo Hacemos cuando Y con el grupo que tenemos actualmente Tocamos O hacemos las mismas cumbias de hace años Y hacemos lo mismo Del Chagua ¿Te recuerdas? Chagua Yo tengo una frase grabada De Onofre Onofre era el nombre De Chagua Un día me dijo Hay muchos guitarristas mejores que tú Son mejores que tú Sí, en realidad hay tipos que son Para el norte Sobre todo Pero mira Yo te voy a decir algo Tú te pones la guitarra Y cambia todo Esa es la percepción que tengo de ti Guillermo Tú te pones la guitarra Y eres otra cosa Y cambia todo Y yo dije Te agradezco tus palabras No, una buena persona Yo me iba A veces tardes entera A su taller Movilista Movilista Y arreglábamos la vida como todo Pero conversábamos de los grupos Conversábamos de las futuras situaciones que iban a venir Y no, yo Buena persona Sí, buena persona No tengo nada que decir Absolutamente nada ¿Y con Juan Nui ¿Qué te provoca? Él ¿Qué te provoca? Él por qué Contextualizar a la gente Él era el manager Tú eras el director artístico Pero él era el manager Tú eras el director musical Y ahí habían algunos encontrones Algunas cosas No Encontrones no Él se encargaba de la parte Todo la parte legal Contratos Viajes Coordinaba todo Pero la parte musical la llevaba Yo y Mario García O sea Eso está claro No, no me provoca nada Él tenía su genio Y yo tengo el mío Yo No era Muy tranquilo tampoco En ese tema Yo cuando Me enojaba Cuando estábamos tocando Y nos equivocábamos Se equivocaba Mario O Eduardo Yo iba Caminando por el escenario Y les pegaba su puntapié Para que cuando viniera la misma parte No se volvieran a equivocar Pero no Nada Feliz Con esos viejos Yo Estoy muy feliz Seguimos conversando Vamos a una pequeña pausa comercial Bueno Está interesantísima La conversación Con Guillermo Montero Volvemos de esta Tanda comercial Linda provinciana Que solita estaba Mirándola sola Que subían y bajaban Linda provinciana Que solita estaba ¿Verdad?